Y yo estoy con el Dr. Duilio Guzardo, reumatólogo con quien vamos a hablar hoy de hernia de disco. Vamos a ver cómo se puede tratar esta problemática y cuál sería el enfoque más indicado. ¿Qué tal Duilio? ¿Cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, mira, esto es como un diagnóstico muy frecuente que traen los pacientes a la consulta, entonces quería hacer algunas consideraciones que siempre terminamos diciendo en el consultorio. Bueno, la primera es, ¿qué es el disco intervertebral? ¿Qué función cumple? El disco intervertebral es un sistema de amortiguación entre los dos huesos, digamos, que unen la parte cervical o la parte lumbar donde está ubicado. Y entonces ese sistema de amortiguación, digamos, que se va resintiendo progresivamente con el uso, se va desgastando, se va deshidratando, y este proceso ya en este momento sabemos que es algo más normal, digamos, de lo que uno pensaba. Al principio siempre cuando la gente tenía dolor le hacían una resonancia o una tomografía y descubrían que había degeneración o hernias discales y se empezaba a tomar como parte de las causas del dolor del paciente. Ahora, después empezaron a hacer resonancias en pacientes asintomáticos y descubren que hay una proporción directa entre lo que es el envejecimiento de la población y el envejecimiento de sus discos intervertebrales. De tal manera que yo le digo a los pacientes la incidencia de hernia de disco en pacientes asintomáticos es más o menos 10% por encima de tu edad. O sea, si vos tenés 50 años, tenés 60% de posibilidades de tener una hernia de disco, aún sin síntomas. Entonces, ese es el primer dato. Eso a nivel cervical es incluso un poquito mayor la incidencia en pacientes asintomáticos que en nivel lumbar. Pero como verán, digamos, el 70% de los mayores de 60 lo tienen. Entonces, no es un hecho exótico, anormal, patológico necesariamente. Obvio que es un dato estructural que hay que tenerlo en cuenta, pero no es sinónimo de dolor lumbar ni sinónimo de dolor cervical. Eso es fundamental que lo sepan. Hay muchos más pacientes con hernia de disco sin síntomas que con síntomas. Eso es un dato contundente que lo tienen que saber. Entonces, la segunda pregunta es, bueno, ¿y cómo sé si a mí me está doliendo la hernia? Y eso es una pregunta compleja de contestar, pero digamos, en general, las causas de dolor lumbar o dolor cervical, por lejos, no son las de la compresión neural que genera una hernia de disco. O sea, el disco cuando genera una hernia, que significa que se va de ese anillo que lo contiene, puede llegar a comprimir un nervio de la espina que pasa al lado de ese disco y puede generar esa compresión un dolor irradiado, tipo electricidad hacia los dedos o hacia los dedos de los pies o hacia los dedos de las manos, que es un dolor muy característico, que es lo que se llama dolor radicular. Ese es el dolor, digamos, típico de hernia de disco, que en realidad, cuando uno ve muchos pacientes, se da cuenta que es un dolor muy poco común, que es un dolor quizás del 10% de las cervicalgias tienen ese componente de irradiación tipo electricidad hacia el dedo o 10% o menos de las lumbalgias tiene ese componente tipo irradiación electricidad por cara posterior de la pierna hasta los dedos, que sería como lo que la gente dice la ciatalgia, que en realidad no lo es, sino que es una radiculopatía L5-S1. El otro 90% tiene hernia de disco y un dolor que no coincide con esas características que se debe a cualquiera de todas las otras estructuras que están en la región cervical o en la región lumbar. Todas las otras estructuras que están en la región cervical o en la región lumbar no salen en la resonancia, no informan ni contracturas musculares, no informan degeneración ligamentaria, a menos que sea, digamos, muy importante, no informan constricción neural superficial y todo este tipo de hallazgos que yo les estoy contando son cosas que se ven en el examen físico y que son cosas que sin duda generan dolor. Entonces, eso es lo que se llama lumbalgia o cervicalgia inespecífica. ¿Qué quiere decir? Que los hallazgos en la imagen no explican el dolor del paciente. El dolor del paciente en general no se correlaciona con los hallazgos en la imagen. Entonces, ahí es donde es tan importante tener un diagnóstico clínico de qué le está pasando al paciente y también lo que nosotros tenemos como herramienta que son los bloqueos diagnósticos, que no es el famoso bloqueo que hacen facetario, digamos, en el caso de las lumbalgias, que eso sí tiene una indicación específica, sino que son bloqueos con anestésicos locales que se pueden hacer a nivel superficial, en nervios superficiales, o se pueden hacer en un músculo, en un lugar de contractura muscular, y ahí podemos hacer un antes y después de ese anestésico local que colocamos en la zona como para saber cuáles son las causas verdaderas del dolor del paciente más allá de lo que diga la resonancia. Eso es súper importante porque la gente piensa que el diagnóstico de su dolor cervical o el diagnóstico de su dolor lumbar se logra con la resonancia. Lo cierto es que la resonancia da una parte de la información, esa parte de la información no es necesariamente qué es lo que le está doliendo al paciente, digamos, casi nunca es lo que le está doliendo al paciente lo que aparece en la resonancia, y digamos casi siempre uno de los hallazgos va a incluir una hernia de disco. Por lo menos después de los 50 años, 50 y 50 de que te va a tocar. A los 30 años 40% de posibilidades, a los 20 años 30% de posibilidades, o sea que siempre la prevalencia es alta. Entonces, tener una hernia cervical a los 30 años o a los 20 años tampoco es algo absolutamente exótico, ni es un diagnóstico que la gente lo tiene que tomar como una condena de que, bueno, ahora tengo que convivir con el dolor para siempre. Entonces, me parece que, bueno, esos eran un poco los datos que quería compartir con ustedes hoy. Bueno, Duirio, vamos a contarles entonces a la gente dónde pueden comunicarse. Estamos en San Luis 2314, en el Centro de Ensamble Adelta, en Rosario, y en el Centro Rocamora, en la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Bueno, Duirio, muchas gracias. Gracias, Claudio. Nosotros seguimos con Máster de Vida.